Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Gmedios Noticias, donde reciben las noticias más importantes de América y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos al canal. Información de último minuto. Un hombre subió a la parte superior del puente conmemorativo Frederick Douglass en Washington, D.C. Esto en protesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto. Gracias por ver el video.